A mi izquierda, proveniente de la comarca, también llamado el Hobbit, aquí viene Javier Bauza, el hombre con más cárcel del mundo. A mi derecha, proveniente del lejano oriente, el rey malo, Baltasar, también conocido como Octavia. Lanzó un gancho. ¿Te rompe? Ya no te voy a salir mal, ya no te voy a salir mal. ¡Adapte!